Una parte clave de los Royal Rumble en los últimos años ha sido Kofi Kingston y los asombrosos spots que hace año con año En el video de hoy vamos a hacer una pequeña recapitulación de los spots más increíbles que nos han dejado con la boca abierta Empecemos por allá del año 2012 La gran agilidad de Kofi sería la herramienta que daría elevamos a uno de los segmentos más esperados dentro de la misma batalla real A punto de ser eliminado Kofi se sostuvo de sus dos brazos y con un equilibrio envidiable comenzó a avanzar hasta poner sus pies en la escalera metálica Y como ninguno de estos tocó el suelo se le permitió volver a la batalla sin ningún problema Mientras podíamos ver la cara de Demis de que no se lo podía creer Año 2013 Kofi luego de estar batallando en el combate terminó en la mesa de los comentaristas gracias a un empuje de Tensai Sin saber qué hacer tomó la silla de J.D.L. y como si fuera un brinca-brinca se fue dando saltitos hacia el ring para volver a la batalla real Año 2014 Casi eliminado Kofi tiene la suerte de caer en las garras del debutante Rusev El búlgaro en vez de soltarlo y que lo eliminaran prefirió azotarlo contra la barrera de protección El de Ghana salvado una vez más solo tuvo que pegar un gran salto para meterse nuevamente en el combate Año 2015 Se repiten los protagonistas del año anterior, esta vez con la participación de los Rosebots Rusev intenta sacar a Kofi del combate y lo lanza afuera justo en el momento que Alan Rose ingresa a la pelea Gracias a esto nuestro afortunado morocho fue atrapado por los seguidores de Rose y se salvó nuevamente de ser eliminado Año 2016 Ya sin muchas ideas Kofi tenía un destino triste en el Royal Rumble Se iba eliminado por Kane pero en el último segundo llegó B.E. para el rescate Solo Kingston estaba participando, los demás miembros de New Day estaban de acompañantes Y se lo puso al hombro celebrando un rato y Kofi volvió a la pelea una vez más Año 2017 La tecnología llegó a WWE Y uno de los cambios significativos de los últimos años fue la introducción de las pantallas LED Dentro de los postes del ring Kofi se avivó con eso y como la superficie es grande en estos postes Se aferró la vida en uno de esos grandes momentos de Kofi en el Royal Rumble Año 2018 Kofi es inteligente así que usó el límite de lo legal de las reglas del Royal Rumble Cuando Mahal lo lanzó fuera, Kofi puso un solo pie en el suelo Por lo que técnicamente no estaba eliminado Así que planificó cómo regresar Puso su pie no eliminado sobre los panqueques característicos de New Day Y gracias a la ayuda de Biggie y Xavier Woods De un tremendo impulso lo hicieron flotar y destruir autos con un rayo láser Ok, ok, no Kofi nuevamente se metió a la batalla de Royal Rumble Año 2019 Para la edición del año anterior tuvimos dos momentos de Kofi El primero fue cuando se convirtió en trompo para así llegar a las escaleras y poder regresar al ring La segunda fue cuando agarrado justo a tiempo por su amigo Xavier Y de una extraña forma pudo seguir vivo y regresar por unos segundos al combate Estos han sido los momentos de Kofi Kingston en el Royal Rumble Esperemos saber con qué nos sorprende el excampeón de WWE este 2020 Ponnos acá en los comentarios cuál es tu momento favorito Estaremos leyéndolos Mi nombre fue Brockenha y esto fue Frontsac WWE ¡Gracias a todos! At ¡Suscríbete!